¿Cuál fue uno de los primeros países en independizarse respecto del dominio británico? ¿Quién asumió el cargo de primer ministro de la Nueva India Independiente? ¿Quién dirigió investigaciones arroceras en las Filipinas? Los procesos de descolonización del África y la India Dada la debilidad política y económica en la que cayeron algunas de las potencias coloniales europeas, tales como Francia, España, Italia y el Reino Unido después de la guerra, muchas de sus colonias en el África, en el sudeste asiático y la India comenzaron a promover procesos que concluyeron con la declaración de independencia. Uno de los primeros países en independizarse respecto del dominio británico fue la India, donde los movimientos independentistas habían comenzado años antes de la guerra y habían sido promovidos por un líder pacifista conocido como Mahatma Gandhi. La situación se volvió más compleja cuando se incorporó con fuerza un segundo movimiento independentista promovido por los líderes musulmanes de la India, que se sumaban a los grupos hinduistas promovidos por Gandhi. La situación se resolvió en el año 1947 cuando se declaró la independencia de la India, pero su territorio fue partido para crear un segundo estado independiente y musulmán, ubicado sobre la cuenca del río Indo y llamado Pakistán. Pronto la India se otorgó una constitución política que consagró al estado como laico y democrático, organizado en base a la clásico separación de poderes del estado. Un discípulo de Mahatma Gandhi y fiel persecutor de la causa independentista india llamado Yavajar Lalneru asumió el cargo de primer ministro de la nueva India independiente. Meru pertenecía a una facción más izquierdista que Gandhi, formando parte del ala socialista moderada de un partido llamado Congreso Nacional Indio. Meru gobernó durante un periodo de 16 años en los cuales fue fundador del movimiento de países no alineados, que buscaba mantener una posición neutral dentro del conflicto de la Guerra Fría. También debió resolver por la fuerza algunos asuntos fronterizos derivados de la creación de la India, tales como el conflicto por Cachemira contra Pakistán, la anexión de la antigua colonia portuguesa de Goa y la guerra contra China por Nepal. En África subsahariana se llevó a cabo un profundo proceso de descolonización, que comenzó después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pero las fronteras trazadas por las potencias coloniales pasaron a llevar fronteras étnicas, preestablecidas y provocaron numerosos enfrentamientos entre distintos grupos, dificultando la organización política de la región. En Sudáfrica y en Namibia se estableció legalmente un sistema de segregación racias, que establecía la existencia de lugares separados para las viviendas, plazas, centros educativos y otros lugares, de manera que no se juntaran sudafricanos de raza blanca con sudafricanos de raza negra. Las leyes de segregación racias, conocidas como el apartheid, prohibían la celebración de matrimonios interraciales y establecían el derecho de voto solo en favor de los ciudadanos de raza blanca, entre otras discriminaciones. En el año 1961 la India estaba al borde de una hambruna masiva, mientras que los monopolios graneleros locales obstaculizaban el ingreso de nuevas tecnologías que incrementaran la producción de alimentos. Con ayuda de la Fundación Ford, un ciudadano estadounidense llamado Norman Burlaug logró introducir sus semillas genéticamente modificadas para realizar pruebas en la región india del Panjab, ubicada en el centro norte del país. En paralelo, Norman Burlaug dirigió investigaciones arroceras en las Filipinas, dando origen a la llamada Revolución Verde, que fue un proceso de marcado aumento de la productividad agrícola a través del desarrollo de variedades genéticamente modificadas, para hacerlas más resistentes a plagas y a climas extremos, además de nuevos métodos de cultivo, y el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas, aplicado principalmente a los principales cereales. Norman Burlaug contó para sus experimentos con la ayuda de numerosas organizaciones agrícolas internacionales. A él se le atribuye haber salvado mil millones de vidas humanas, mediante la introducción de sus métodos en países tales como México, Pakistán y la India, la que con el tiempo se convirtió en uno de los principales países productores y exportadores de arroz y de trigo en el mundo.